Maridades de 2018, por noveno año consecutivo, realizamos Maridades en Plaza Mayor Medellín. Contamos con cerca de 180 empresas expositoras, entre restaurantes y expositores. El Salón del Vino, que nuevamente viene con Todo Vino Éxitos, por noveno año consecutivo también, que nos acompaña con el vino. Y vamos a tener entretenimiento hasta las 2 de la mañana, el viernes, sábado y domingo. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como una de las entidades líderes de los clústeres regionales, café, cacao y derivados lácteos, se ha vinculado desde hace unos 3 años a Maridad, con el propósito de promocionar una cultura de consumo asociada a los productos desarrollados por estas iniciativas. Encontramos en Maridaje una comunidad de personas que siempre está dispuesta a probar diferentes sabores, placeres. Y es por eso que en este año, con el Salón Sabores de Antioquia, necesitamos tener una propuesta para todos los visitantes alrededor de estas 3 iniciativas. Los invitamos a disfrutar de Maridaje, un encuentro de amigos y sabores que cada vez se consolida más en la ciudad. Este es un evento de ciudad donde queremos que todos puedan compartir. Adicionalmente, es un evento que cada vez está tocando las puertas de la región y que se está abriendo al mundo para que todos disfruten de la cultura gastronómica que tiene la región de Antioquia. Los esperamos a todos del 1 al 5 de noviembre en Plaza Mayor Medellín. Gracias por ver el video.